Del Trópico Con Su Ternero Para Ordeñarla Junto Al Corral Sonriendo A Veces A La Muchacha Que De La Piedra Pasa Al Fogón Un Sabanero De Buena Facha Casi En Cunclillas Afila El Hacha Sobre Un Sobre Una Orilla Del Mollejón Por Las Colinas La Luz Se Pierde Bajo El Cielo Claro Y Sin Fin Ahí El Ganado Las Hojas Muerde Y Hallen Los Tallos Del Pasto Verde Escarabajos De Oro Y Carmín Sonando Un Cuerno Curvo Y Sonoro Pasa Un Vaquero Y A Plena Luz Vienen Las Vacas Y Un Blanco Toro Con Muchas Manchas Color De Oro Por La Barriga Y En El Testús Y La Patrona Bate Que Bate Me Regocija Con La Ilusión De Una Gran Taza De Chocolate Que Ha De Pasarme Por El Gaznate Con Las Tostadas Y El Requesón Rubén Darío 40 C lineas Espera La Peoria Quina 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 Gracias.